Bueno, y del otro lado, Jorge Andrés, lo que es capaz de hacer Cam Newton y cómo lograr detenerlo sobre todo ya en la zona roja. Explícanos, por favor. Bueno, Miguel, Rolando, si hablamos de Cam Newton, hablamos del juego terrestre. Él es un marical que sabe correr. En el partido ante los Seahawks de Seattle, lo vimos en tercera y una, cuarta y una, en zona roja. Mira este juego nomás. Aquí está Shaq Mason, el guardia derecho. Hay el movimiento del conjunto ofensivo. Jala hacia la izquierda y ahora mira ese hueco. Hace un kick out block Shaq Mason. Entonces abre el hueco y fácilmente entra Cam Newton. En la oportunidad tercera y una, cuarta y una o en zona roja, hay que fijarse en Cam Newton y ese conjunto ofensivo que va a hacer eso. Ahora, si tú eres los Ravens de Baltimore, ¿cómo paras eso? ¿Cómo frenas eso? En el mismo partido ante los Seahawks de Seattle, en esta zona roja, movimiento de la ala cerrada del corredor otra vez. Shaq Mason, guardia del lado derecho, jala hacia la izquierda. Pero L.J. Collier penetra porque entra abajo e inmediatamente revienta la jugada. No hay espacio, no hay hueco, no hay nada. Si yo soy Baltimore y yo veo el movimiento del conjunto ofensivo, yo veo que es tercera y una, cuarta y una o zona roja, yo sé que van a correr con Cam Newton. Así lo frenas, Miguel.